...que tiene permanecer velado, yo más todavía. Las mamás tienen que enseñar al niñito a ser pudoroso con ella y con su papá también. Una niñita pequeñita que se quita la ropa en la casa aunque esté solita, no, no, no. Tienen que enseñarle. No importa estar, ah, estoy yo nomás, no importa, puede quedarse así jugando en ropita interior, porque después, ¿cómo controlas una niñita así que pierde el pudor? Tienen que enseñarle a sentarse correctamente aunque esté el papá solo o la mamá sola. Ítalo a mostrar lo que debe permanecer velado. Yo, más todavía. Las mamás tienen que enseñar al niñito a ser pudoroso con ella y con su papá también. Una niñita pequeñita que se quita la ropa en la casa aunque esté solita, no, no, no. Tienen que enseñarle. No importa estar, ah, estoy yo nomás, no importa, puede quedarse así jugando en ropita interior, porque después, ¿cómo controlas una niñita así que pierde el pudor? Tienen que enseñarle a sentarse correctamente aunque esté el papá solo o la mamá sola. Pero conviene porque el niño se va identificando, no es que vaya a cometer una acción mala, sino que se va identificando, va entendiendo las cosas. Es una forma de enseñar a los niños, ¿verdad? Entonces ellos tienen que tener sus juguetes propios y sus habitaciones propias. No se quita la ropita del varoncito aunque sean hermanitos delante y sean chiquitos tres añitos delante de la niñita. No, pero el niñito va entendiendo algo que no hace falta explicarle nada. Después siempre lo va a hacer en forma pudorosa. Eso es muy importante, ¿verdad? Y se van a identificar con lo que ellos son. Está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama. Ordena las miradas, los gestos, en conformidad con la dignidad de la persona y con la relación que existe entre ellos. Dios, el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Una religiosa que anda sin el velo, eso es una falta de pudor gravísima. Porque la religiosa vive para Dios y cuando se saca el velo, renunció. O sea, que muestra su pelo, es decir, muestra su belleza al mundo. Es una cosa horrible esa. Yo no sé, hay una costumbre muy fea que se está imponiendo, lamentablemente, donde las religiosas, primero se empiezan a dejar su jopito aquí, ¿verdad? Que se vea bonito. Entonces, mitad a Dios y mitad al mundo. Luego cada vez más, cada vez se empiezan a teñir porque salen la teñir y ya empieza la vanidad, después se sacan. Después simplemente está pegado ahí con alfiler para atrás y se ve todo. Y después se lo sacan porque es ridículo. Y dicen, ¿para qué es ridículo? Esto ya no se usa más. No, has perdido el sentido del pudor religioso. Tu esposo es Cristo y tú has renunciado. Esto te servía para que le digas al mundo, yo me he casado con Jesús. Mi esposo es Jesús. Yo tapo mi pelo. Porque la mujer, el pelo, no sé por qué está tan relacionado con la vanidad de la mujer. O sea, es lo que ella usa para, no sé. Pero es así. Entonces, cuando se oculta por un velo, significa yo he renunciado a las cosas de la tierra. Yo estoy ya para el Señor. El Señor me cubre. Soy de Él. Le pertenezco. Dice, el pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Otra cosa también con el pudor, los sacerdotes. Cuando los sacerdotes, bueno, acá en México hubo con el tema del hábito una exención porque se multaba y se llevaba prisionero al que usaba hábito talar. Dice, la sanción ridícula de la masonería, ¿verdad? No, no, no puedes hacer, no puedes vestir porque haces publicidad. Imagínense, ellos que viven con las campañas políticas haciendo publicidad. ¿Qué es hábito talar? Me decía un abogado acá en el DF, hábito talar es lo que llega al talón. Hábito talar. Por tanto, estarían infraccionados toda mujer que lleva una falda y toca el talón. Todo hombre que lleva pantalón es hábito talar porque toca el talón. Este es tan ridículo que Dios, cómo se burla Dios de los que le atacan, ¿verdad? Que estrictamente hablando, si hubiera hecho juicio la iglesia de decir, bueno, pero no puedes poner preso a nadie porque el hábito talar, todos usan, por lo menos los varones, la mayoría, porque ahora ni usan pantalón largo, ¿no? Pero bueno, eso. ¿Qué pasa cuando un sacerdote anda sin el hábito? Ahora ya se puede usar en México, se sacó la ley ya. El Código de Derecho Canónico dice que todo sacerdote debe tener un signo sagrado, el hábito talar, o el hábito religioso, la sotana o el hábito, o si no, algo que lo represente como el clérriman. El clérriman no es un plastiquito que se pone acá, es un traje. Se va con el saco, como hacen los legionarios que visten el clérriman, con todo bien vestido, bien identificado, de lejos. ¿Qué pasa cuando un sacerdote es sacerdote y está así por la calle? Una mujer le puede mirar, a lo mejor soltera, con, ah, lo mira y con un deseo, mire a un sacerdote. El sacerdote no está identificándose, no tiene anillo, parece un solterón. Entonces, y él también pierde el pudor porque lo están mirando de otra manera, lo observan de otra manera. Y a lo mejor un deseo sano de, qué buen muchacho, qué buen hombre. Yo he conocido una persona, una chica que lloraba de angustia. Dice, padre, lo que me pasó, lloraba. Era una chica jovencita, 21 años, buena, que estaba buscando un novio, mirando y miraba a un joven ahí de 26 años, qué bonito. Se acercó, le preguntó la hora, ah, sí, se pusieron a hablar un rato largo y te doy mi teléfono, toda, así. Yo soy sacerdote, le dice, le clavaron un puñalado. Y me decía, pequé, pequé, porque me fijé en un sacerdote. Le digo, no, usted no se fijó en un sacerdote. Él no se fijó en Jesús, pero usted no se fijó en un sacerdote. ¿Cómo va a saber que el sacerdote? No tenía ni idea. Pero miren qué puede suceder. Y también al sacerdote le hace daño, ¿no? ¿Qué dice? Hay un suru con los vidrios abiertos, no sé si de quién está estacionado. Hay un suru con los vidrios abiertos. Por lo menos estaba el suru ahí con las ventanas abiertas. Había un perro que quería entrar a guardar. Bueno, el pudor. Entonces sigo, el pudor protege el misterio de las personas. Somos misterios. Incluso el pudor de una mujer que se casa, tiene que tener un pudor muy grande con el marido mismo, pero también imagínense con la demás persona. No puede una persona casada ir con una faldita cortita, puntadita, así como llamándola. ¿Qué está haciendo? ¿Es mamá? ¿Es esposa? ¿Es cristiana? ¿También está desposada con Cristo? ¿Por qué hace eso? ¿La van a mirar de otra manera? Y los que pecan mirándola de otra manera. Ella es responsable ante el juicio. Cuando una persona vaya a ser juzgada, le dirán, has perdido, 50.000 personas se han condenado porque te han visto a ti, entre otras mil. Pero tú has colaborado a que te miren con malos ojos y entró el pecado en el corazón de ellos y no se confesaron. 50.000. O lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que tenemos que vestir como los musulmanes, pero con pudor. El pudor no lo mide la mamá con su hijita. Porque por lo general una mamá siempre ve a su hijita de 15, de 17, de 18. Que por más que se vista toda sensual, no la ve sensual. La ve como la hijita niñita chiquitita. Pero los otros no la ven así. Entonces no importa que yo te vea... Porque hay mamá que dice, ¿qué tiene? No, ella está así, no veo nada. Claro, tú eres mujer también, eres la mamá. No ves nada. Pero le hace daño a los hombres. Y ir a misa, donde un hombre está detrás de una chica mal vestida. Yo he tenido casos de hombres que se tienen que venir a confesar antes de comulgar o si no, no comulgan. No pueden. ¿Cómo puedo así? No me deja en paz. El demonio lo tienta, lo molesta, digamos. Y entonces eso, uno se da cuenta ahí recién la gravedad de los que vienen a la Santa. Y van a comulgar, ellas sí van a comulgar con su carterita. Sí, tranquilo, pero no pueden comulgar un montón de gente que ha estado detrás ahí porque se vistió con una faldita. Entonces todo eso hay que tener cuidado. ¿Verdad? Y de las modas, sí. Y las casamientos. Yo menos mal que no tengo acá casamientos. Imagínense que vienen con los... Ahora son muy económicos los vestidos de novia. Bueno. El pudor protege el misterio de las personas. Y de su amor, el amor protege el misterio del amor también de las personas. Invita a la paciencia. A mí me cuesta mucho sacarme el hábito delante de cualquiera. Bueno, con los varones religiosos cuando estamos trabajando en él, ¿no? También me cuesta un poquito. Porque uno... Pero yo no puedo aparecerme así, sin nada. Me produce vergüenza. Digo, yo estoy para el Señor. ¿Por qué voy a tener que estar sin ropa así, sin hábito? Me cuesta mucho. Y nos cuesta mucho. A los sacerdotes que usamos hábitos, nos damos cuenta lo hermoso, la protección que tiene eso. Y el bien inmenso que se hace. Y nosotros como hombres, ¿cómo podemos llegar hasta adecuadamente...? También no con ropa ajustada. Porque el hombre no se da cuenta, pero la mujer le hace mal también. O sea, uno cree que es la mujer... El hombre con la... La mujer también le hace mal. Entonces el hombre tiene que vestir también, no ropa ajustada. Hay cosas que uno no se da cuenta, pero sí les hace daño. Les puede hacer daño. ¿Verdad? ¿Sobre? Tampoco. ¿En la misa? No. No, no. Patalón largo. En la misa. Y lo mejor. En la misa es un encuentro. Son las bodas con Cristo. Uno va a comulgar... Va a recibir el Cordero. Las bodas del Cordero. Entonces tiene que ir de la mejor manera. Debe, uno es más, tener su ropita del domingo. Antes vivía la gente, va a decir, se estrenaba la ropita bonita y pudorosa en las misas. Los trajes, antes iban en traje a misa, ¿verdad? Con su corbata, por lo menos en la Argentina. Y era muy lindo ver los hombres bien vestidos. ¿Por qué? ¿A dónde van? Al culto de Dios, a la santa misa, al sacrificio. ¿Verdad? Una persona que recién se acerca a la santa misa, y no trae la conciencia de mí, vuelve a decir, ¿quién es preferible? ¿Que no llegue a la santa misa o que llegue eventualmente a la santa misa? No, lo que tiene que hacer es estudiar el catecismo y prepararse. Yo creo que toda persona que va a comulgar tiene que estar preparado, pero con conocimiento de lo que está haciendo. Si viene mal vestido y dice, ay, viene mal vestido, ¿escucho misa o no? Vete a tu casa, viste bien y vas a la tarde a otro lado. Porque uno lo hace y escandaliza, porque después lo hace otro. Y otro, y otro, y ya, ¿no? Bien, entonces, invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. Les voy a decir algo. Una mujer que está más o menos, qué sé yo, un poquito mal vestida, apenas, ¿a quién le va a hacer más mal? ¿A una persona que vive viendo pornografía o vive todo el tiempo de impureza? ¿O a una persona santa? A la persona santa y pudorosa. Le choca más, le hace más daño. El otro está acostumbrado a ver cosas peores, uno no le hace nada. Ay, ¿qué tiene? Qué exagerado el padre, ¿qué tiene esta niña? Si dicen así es porque ya uno se imagina cómo deben estar en su cabeza, ¿verdad? Las personas que dicen, ay, ¿qué tiene? Si le llega hasta, si le llega, son 10 centímetros, padre. Con 10 centímetros se tapa bastante. Esa persona no, no, esa persona tiene un problema. Entonces, ¿le va a resultar más chocante la sensibilidad? Personas más santas son los que sufren más tentaciones de ese aspecto. Porque pequeñas cositas le hacen daño porque vive el pudor. Lo vive en sí y vive la pureza. Entonces, cualquier contraste le llama la atención. Los religiosos, cuando salimos a la calle andando por... Nos hace daño por los generales. Es difícil. Porque uno dice, ¿qué tiene en la calle, padre? No tiene nada. ¿Y si no tiene nada? Sí que tiene. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Hay mucha provocación que ya se acostumbran así. Bueno. El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. En el Vaticano, cuando yo estuve, los años que estuve, había en las puertas, antes de ingresar a la Basílica, primero unos carteles así, las ropas tachadas así, no entrar así, así, así. Y después estaban los guardias estrictamente así para no dejar pasar gente mal vestida. ¿Verdad? Me acuerdo que llegó un camión de España, de Madrid, que andaban de turismo y iban a entrar. Y había una persona que tenía su ropa, no era, bueno, ahí estaba en el límite, digamos, tal vez en el límite. Y se le pusieron firme, no. ¿Y qué voy a hacer? Vengo de Madrid, vaya y compre algo y se lo pone. Y se tuvo que ir, no lo dejaron pasar. Ahí no vale, no. La queja, le voy a quejar al obispo. ¿Por qué jefe? Acá usted no puede entrar. Y nosotros en el santuario, vamos allá cuando estemos, acá no quiero presionar de majestad todavía, pero después yo creo que de a poquito vamos allá a enseñar a ingresar a un templo. ¿Verdad? Vamos a hacer toda una catequesis del pudor para entrar en la misa, incluso del silencio. Ahí ya vamos a poner, antes de entrar al templo, un cartelito. Los niños que corren, que no saben para qué van al templo, no hace falta que estén adentro, si no saben, porque no lo han enseñado. Si lo enseñan y se queda quietito, no hay mejor. Eso bendito sea Dios. Pero un niñito de dos años, tres, que uno no le enseña y grita y corre, no. Si va a hacer así, por favor, ahí afuera va a haber parques, va a haber ahí alguien que va a estar encargado de los niños, no hace falta que esté adentro. Porque adentro es un lugar de silencio. Entonces cuando el niño insiste que yo quiero ir a mamá, no, porque ahí no se puede hablar. Y es que yo no voy a hablar, no sé si no va a hablar, pruébamelo primero afuera y vemos. Entonces el niño después se esmera y entra de otra manera al templo. Porque lo ve misterioso porque los papás dicen, no, ahí no se puede hacer esto. El misterio, es misterioso, es otro lugar. No es un campo de deporte, no es una plaza, es otra cosa. Entonces no es que al sacerdote le moleste, a mí me molesta, no el oído. Me molesta que no dejen a las personas estar en recogimiento los niños cuando gritan. Porque la mamá no se da cuenta porque está acostumbrada de su hijo. Y el papá tampoco, y su hermanito. Pero el que no es el hijo propio, el resto, sí le molesta. Entonces si uno, nosotros no tenemos la posibilidad de tener un lugar en silencio donde podemos estar amando una hora y media, dos, a Dios sin cesar. Pero si están los niños corriendo y trai, se terminó. O sea, no dejamos ni siquiera, mundo, 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 mundo. No hay diferencia. ¿Entienden? Porque yo creo que es importante la catequesis del silencio en los templos. Y cuando hay misa de niños, yo me acuerdo en la Argentina teníamos 450 niños de catequesis que yo los daba a cargo y los ponía en fila afuera primero, antes de entrar al templo los sábados a la mañana, damos catequesis, los 400 en grupito, ¿no? Y les hablaba. ¿Dónde vamos a entrar? ¿Al templo de Dios? ¿Quién está ahí? ¿Está Dios vivo? ¿Qué nos mira? Entonces, a ver, le hacíamos entrar así, despacito. Nada, ellos mismos les gusta. Empiezan a ver algo distinto adentro. Ven algo, como que hay alguien adentro. Porque ellos no tienen que hacer ruido. Y claro que hay alguien, mamá, que no hay alguien. ¿Está Dios adentro? ¿Viviendo? ¿Está viviendo? ¿Está vivo? Y entonces, ellos mismos después, cuando empezaban a hacer un poquito ruidito, porque siempre empieza, se cae algo, uno deja de hablar. Entre ellos se corrigen. Porque sabe que uno no va a hablar si hay ruido, no se puede. Así los teníamos. Yo los tenía media horita en silencio. No más, no se puede, ¿verdad? Después, despacito, con la genuflexión, correctamente. Y salir por grupito. La primera fila, primero. Y todos miran cómo lo hacen, salen despacito. Segunda fila. Porque uno dice, bueno, pueden ir saliendo. Se armó un lío. Entonces, no. El banco, de este lado estaban las mujercitas, de esto los varones. Todo eso ayuda. Ayuda porque se sienten bien cuando están entre ellos, ¿me entiende? Y ayuda a todo este problema de la confusión de sexo y de cosas raras. Les ayuda. Derecha, izquierda. Porque si vamos a tener en cuenta todas las diferencias de sexo, creo que tendríamos que tener no sé cuántas filas, ¿verdad? Entonces, con dos mejor. Varón, mujer, punto. Entonces, primero las mujercitas, primero bancos, salen despacito. Cuando terminaron de salir, ahora los varones, ahora aquí. Yo hacía así con el dedo. ¿Toc? Hasta que salían todos. Después afuera gritaban ahí, fútbol, lo que sea. Pero notan la diferencia. Bueno, existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Bueno, en realidad acá hay una falta, no es falta de precisión, pero como una especie de redundancia, porque los sentimientos están íntimamente conectados con la parte corporal, espiritual también, pero también tienen relación al cuerpo. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Esto lo tenemos que vivir. Esto es catecismo. Esto me lo está diciendo el Señor. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, atención, porque querían, una vez le pusieron al Papa Juan Pablo, africanas con los pechos al aire, imagínense, bailando ahí, escultura. Se enojó muchísimo Juan Pablo II con los organizadores, porque le meten eso y después todo el mundo dice, ah, mira cómo el Papa permite. No, el Papa no permite. Se lo metieron en África. Eso lo sé bien por fuentes directas. Entonces aprovechan eso para... Son los que están ahí en otra cosa, en ideología, ¿verdad? Entonces dice así, las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes, en todas partes de este planeta Tierra constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Los pechos al aire, por más que sean africanas, yo lo lamento. No es correcto. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. Porque es ignorancia. Están acostumbrados, están reacostumbrados, pero nosotros no. Y tienen que acostumbrarse a ser pudorosos. Es falta de pudor eso, en todas partes del mundo. Es como que me dicen, bueno, van a celebrar misa en una comunidad en España y hay gente... Ellos viven desnudos ya, en una playa nudista. Entonces, ahí... Es así, padre, es la cultura. ¿Me entienden? No, no es la cultura. Si Adán y Eva se taparon con una higuera ya de entrada. Menos mal que había hojas de higuera, son grandes. Las formas que reviste el pudor varían de una... Bueno, ya lo dije. Dos mil quinientos veinticinco. La pureza cristiana exige... Escuchen la palabra, exige. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Hay que purificar la sociedad. ¿Y quién? ¿Cómo la voy a purificar? Empezo yo vistiendo correctamente. Yo tengo que empezar a dar testimonio. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Porque después uno sueña. Yo he tenido casos de personas que me vienen... Estuvieron en una fiesta y se aparecieron desnudos. Porque ahora ya es costumbre. Entra uno desnudo a hacer el show. Me tengo que ir inmediatamente. No tengo que estar ahí por compromiso que dirá la agasajada que era despedida de soltera. Le metieron un negro ahí que sabe que cosa... Que bárbaro, que agresión para el esposo. No te case con esa mujer. Que te va a casar con esa mujer. Mirá lo que está haciendo. ¿Verdad? Y eso también. Uno se tiene que levantar. Pero inmediatamente y dejar en evidencia que eso uno lo reprueba. Como cristiano. Se levanta. Adiós. Y se va. Se van a reír y burlar todo. Ahí es el momento de dar testimonio. Porque esos que se burlan... Esa noche muy poco van a dormir tranquilos. Gracias al testimonio de uno. Y van a ir a confesarse. O se van a arrepentir. O por lo menos lo van a empezar a ver como algo malo. Lo que se llama permisividad de las costumbres... Esto es, ¿ves? Permisividad de las costumbres. Dejamos que las costumbres malas se introduzcan. No. Se basa en una concepción errónea de la libertad humana. No te pueden decir, yo soy libre, hago lo que quiero. Sí, pero no me perjudiques a mí ni a mis hijos. Ni a mi esposa. O a mi esposo. Una mujer que dice, yo soy libre y viene a la casa. No sé, una que viene de parte del gobierno hace una encuesta a la casa y viene mal vestida. Uno le puede decir, mira, no tengo nada contra las encuestas que va a hacer el gobierno. Pero tú a mi casa no vas a entrar. Yo tengo a mi marido y mis hijos. Así vestida no vas a entrar. Claro que no le va a dar importancia, pero... Atiéndala en la calle. Sacar una sillita y yo la atiendo aquí. Pero usted no puede ingresar así. Lo estamos sacando de aquí. Yo trato de explicarle lo que está aquí, ¿verdad? Cómo se aplica, por ejemplo. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. La buena nueva de Cristo renueva continuamente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Es muy lindo todo el tema del pudor. Estamos en una sociedad que justamente ha perdido el pudor, ha perdido el sentido de Dios y ha perdido la dignidad como ser humano, ¿verdad? Por eso se ataca a la familia, se ataca a la vida. Puede hacer un comentario si tiene el micrófono mejor. En el tema del pudor de los sentimientos, creo, bueno, no solo lo creo, sino también lo he podido, lo experimenté antes de poder entrar a la vida religiosa. Con las redes sociales, el Facebook, todo, Twitter, todo, Whatsapp, la gente se está acostumbrando a que todos sepan su intimidad. Con mi pollo, no sé qué, estuve aquí, estuve allá, estoy triste, estoy cansado. Y ahí hay un punto que decía el pudor de los sentimientos. No nos malacostumbremos a esto. La gente, yo sé ahorita dónde está hasta el Papa, sé ahorita lo que dijo en la misa de las ocho, ¿no? Pero así como ayudan para comunicar el bien, las noticias, una catástrofe, lo que sea, las personas nos estamos acostumbrando a dar nuestra intimidad. Un ejemplo, una amiga se iba a casar con, de mejores amigas, yo supe que se iba a casar porque vi su foto del anillo en Facebook y le digo, oye, te vas a casar y no me has dicho, ¿y tú no lo viste en Facebook? O sea, ya tu amiga no te puede llegar y decir, te invito a mi boda, me explico, tal vez es un ejemplo muy tonto, pero para mí fue como un balde de agua fría. Ya no te comunican las cosas lindas de persona a persona, en vivo, todo se entera, todo se sabe. Y según los estudios en las ciencias de la familia, Facebook ya está catalogado como pornografía blanca. Cuando se utiliza para el chisme y para comunicar la intimidad de las personas, para dejar en ridículo o simplemente para exhibir tus sentimientos de cómo estás con tu esposo o con tu esposa, y se vuelve un... y los niños no deben de tener ni cuenta de Facebook ni cuenta de WhatsApp. Es una víbora de cascabel en su casa y muchos niños tienen tableta. Ahí también creo que entra un poco el... no, un poco, mucho el pudor. Perdón. Sí, las páginas también que... y la forma que aparecen las imágenes, ¿verdad? Este también, hay que tener mucho cuidado. Y también cuentan sus cosas íntimas, así como al aire, ¿no es cierto? Y entonces no hay sentido de lo sagrado, de lo misterio, porque cada uno de nosotros es un misterio. Y ese misterio es de Dios. Dios se reserva en el misterio de cada uno, lo más íntimo de cada uno es para Él. ¿Ok? Y ni siquiera... hay ciertas intimidades en la conciencia que ni siquiera el esposo con la esposa se sabe. O sea, porque están tan adentro, tan adentro suceden cosas con Dios, que también eso podría llegar a ser de alguna manera falta de pudor, hablarlo a veces. Es lo que se llama el pudor espiritual, ¿no? De las cosas sobrenaturales también. El Señor me dio una gracia y se la ponen a contar y el Señor me dijo... También todo eso hay que tener cuidado porque también entra lo que es el pudor espiritual, no solo del cuerpo, sino también de la vida espiritual, ¿no? En esta parte, en realidad, Padre, hay un pasaje de la Biblia, no recuerdo cuál, donde se dice que las cosas de Dios no se comparten. Sí, no... Los secretos del Rey... ¿Cómo es que dice lo del Reyes? No... No es bueno develar los secretos del Rey. Reyes, el libro de los Reyes. ¿Qué quiere decir? Es decir, no es bueno que cuentes las cosas hermosas que yo hago dentro de tu corazón. Algunas las puedes contar, pero no todo. Porque se rompe la intimidad con Dios, no me queda nada. Es como una botellita de perfume, un frasquito de perfume que yo lo abro y se va todo. Lo dejo abierto un mes y no queda casi aroma. Se va. Se pierde la calidad. Entonces, cuando uno cuenta todo su interior, así a todas las personas, primero le va a entrar la soberbia, pero también se pierde el pudor. Hay ciertas cosas que uno las reserva para Dios solo y en la eternidad se sabrán y a veces ni siquiera en la eternidad. Hay cierta intimidad de la Virgen con Jesús y con Dios Padre y que yo creo que ustedes creen que la vamos... Eso no lo vamos a saber todo en el cielo. Vamos a ver algo, nos va a maravillar, pero no lo sabemos todo. Los santos van a tener cierta intimidad con el Señor también y nosotros también, que solo el Señor la sabe. Y eso es muy lindo porque entonces uno se da cuenta que vale la pena confiar los secretos al Rey, pero no develarlo a cualquiera. Entonces, la pureza exige una... Perdón. Lo que llama la permicidad de costumbre se basa en una... Ahí lo decimos. 2.527 La buena nueva de Cristo renueva... Ah, sí, ya terminamos. Perdón. El décimo mandamiento dice no codiciar los bienes ajenos, no mirar y observar las cosas de los demás porque surge la envidia, el rechazo, los celos, el odio, la tristeza. Y es lo que vamos a ver ahora. 2.534 El décimo mandamiento desdobla y completa el noveno. Que versa sobre las concupiscencias de la carne. Prohíbe la codicia del bien ajeno, raíz del robo, de la rapiña, del fraude, prohibidos por el séptimo mandamiento. La concupiscencia de los ojos lleva a la violencia y a la injusticia prohibidas por el quinto precepto. La codicia tiene su origen como la fornicación en la idolatría condenada en las tres primeras prescripciones de la ley. El décimo mandamiento se refiere a la intención del corazón. Resume con el noveno todos los preceptos de la ley. 2.535 El desorden de la concupiscencia. La concupiscencia. A ver, ¿qué le puede explicar a la gente de los hermanitos que estamos estudiando antropología qué es la concupiscencia? Y si no, ¿yo señalo a alguien? Bueno, a ver. No, no, ya usted habló. ¿Quién va a explicar a la gente lo que es la concupiscencia? María Getsemaní. A ver si les explica un poquito lo que es. Sí, sí, los amen. Vamos, yo les completo. Distinguir el irascible y el concupiscente. Y ya. Bueno, el ser humano tiene dos apetitos que son dos movimientos o dos tendencias. Todo acto de conocimiento le sigue una una tendencia, ¿no? O un movimiento. A todo conocimiento le sigue un movimiento. Entonces, al conocimiento sensible que tenemos a través de los sentidos por eso se llama sensible le sigue el apetito. El apetito es el movimiento o la tendencia a buscar aquello que apetezco justamente. El apetito puede ser concupisible o irascible. Es concupisible si el bien que yo deseo es un bien deleitable fácil de conseguir. No necesito tanto esfuerzo para conseguirlo. Ese es el apetito concupisible. Por ejemplo, tengo hambre y me como una manzana. Estoy pues haciendo algo muy lícito que me mueve el apetito concupisible al adquirir un bien deleitable. El bien para mí es la manzana en ese momento y lo como porque tengo hambre. Y el apetito irascible es el que me mueve a la búsqueda de cosas difíciles de conseguir o de obtener. Por eso se llaman bienes arduos. Por ejemplo, quiero la manzana pero está en el árbol tengo que bajarla y puedo subirme al árbol y hacer todo un bueno. Ese es el apetito concupisible. Ok, el ir así. Ok, entonces el apetito concupisible es una tendencia que produce agrado, placer que puede ser buena o puede ser mala pero también puede ser buena. Cuando uno va a comerse un taquito y lo va a disfrutar un día domingo perfecto. Sí, mira, qué rico taquito. es agradable. No hay que andar haciéndose violencia para comerlo pero tengo que hacerme violencia para levantarme a la mañana e ir al trabajo cuando hace frío o estoy muy cansado. Ahí tengo que aplicar el irascible, ir en contra de esa tendencia y sobreponerme con la fortaleza a un problema que se presenta. Entonces aquí estamos hablando de tendencias a cosas agradables que hay que tener mucho cuidado. La concupiscencia, el desorden cuando se desordenó eso perdimos porque siempre vamos a buscar lo fácil, lo cómodo, no me quedo siempre acostado durmiendo, como todo lo que me gusta, busco mis caprichos porque me dejo llevar por esta tendencia y nunca practico el irascible que es contra lo que yo siento que me fortalece la voluntad. Entonces siempre estoy con esto que me hagan las cosas, que me hagan abaniquen, etc. Entonces el apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, no tienen nada de malo, ¿ok? Pero con frecuencia no guardan la medida del corazón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece y es debido a otra persona. Es decir, un niño le gustó su caramelo, correcto, su chocolate. Mmm, no hay nada malo que le haya gustado y que se lo haya comido con mucho gusto. Pero cuando le va a sacar el compañerito que no se lo comió todavía y se lo va a sacar porque le gustó mucho y se lo comió y va al otro y se lo saca, hay un problema. ¿Por qué se descontroló? No se domina, no domina el concupiscible. Entonces hay que dominarlo, es lo que llama la templanza. Yo me templo con todo lo que me es agradable, me debo templar, buscar el justo medio de esas cosas. Es más, me debo privar un poquito para entrenar la voluntad. Es preferible menos que más la templanza, ¿verdad? ¿Entonces la concupiscencia no solo se rociera a lo malo? No, también bueno y malo todo. Puede ser malo o bueno. ¿Entiendes? El concupiscible es eso, es tendencia deleitosa a ciertas cositas que me dan placer que pueden ser buenos. Vengo cansado y me tiro en la cama, ¡ay, qué bueno que está! Esto no es pecado. Era la hora de dormir, claro, no es en cualquier momento. Pero yo, ¡ay, me voy a dormir tranquilito, qué bonito que es! Eso no es pecado. Pero si yo no domino eso y me quedo, me quedo y a la hora de trabajar, ¡no, qué bueno que está! Y sigo, y no lo modero, no busco el justo medio de eso, ahí comenzó a ser un pecado. O también puede ser de suyo malo, porque aquí es bueno o malo de acuerdo a como lo use, pero hay cosas que son totalmente malas. La droga, que me produce sensación de vuelo, me olvido de mis problemas. Bueno, no, eso no hay que buscar el justo medio ahí. Eso es malo de suyo. Pero hay otras cosas que pueden ser buenas o malas según como la suce uno. Entonces, a eso hace referencia entonces la concupiscencia, ¿verdad? Entonces, seguimos. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece y es debido a otra persona. El décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Vea, y hay que desear un bien terrenal no es malo. ¿Me entiendes? Pero tiene que estar en su justo medio. Si yo deseo dinero cuando trabajo no es malo, porque el que trabaja merece su salario, porque tengo que comprar comida, ropa y entonces no hay problema. Pero tiene que estar moderado eso. No es que yo puedo buscar dinero cada vez más, sin parar. Eso no lo puede hacer un cristiano. El cristiano modera eso, no, solo trabajo ocho horas, lo lamento. Voy a estar un rato con mi familia, con mi hijo, con mi esposa, el culto a Dios, la oración, ocho horitas. Pero si yo estoy todo el tiempo produciendo capital, capital, hay un problema, hay un desorden. ¿Mande? La lotería. Nosotros hemos visto ya el tema de la utrapelia, ¿verdad? De los juegos y todo eso. Si yo juego a la lotería con una proporción chiquitita, con fines benéficos, por ejemplo, hacemos una lotería entre nosotros y lo que queda de dinero es para arreglar la iglesita y con montos muy chiquititos, es una forma de jugar para ayudar, ahí no estaría mal. Pero si tú me hablas de la lotería esa de millones que uno invierte, ya estamos viendo. Si uno comprara un numerito alguna vez y lo que paga no es desproporcionado de lo que él tiene y puede hacer, yo creo que no sería un pecado. Pero si uno está haciendo eso y sacándole dinero a la familia y después vuelve a jugar otro, si juega una vez por año, pero si de eso se repite, si yo por jugar a la lotería estoy gastando el dinero y estoy con ávido también hay que ver la avidez que uno tiene para todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que lo mejor es no jugar. ¿Saben por qué? Porque jugar ya es como ya porque siempre son montos muy grandes, es salvarme la vida en este mundo, es eso en el fondo. No, pero yo voy a hacer un montón de obras buenas y que ve cuando tengas el dinero en la mano. No, mijito, es muy difícil tener mucho por eso yo no toco un centavo de lo que de la construcción no toco no quiero ni oler lo que llega. Nada. Claro, el padre no va a gastar pero ni siquiera lo quiero ni que se aproxime a mí porque pobre Carlita es la que tiene que andar ahí oliendo los billetes pero yo no los toco. Eso por estudiar de contadora, pero no hace bien no le hace bien al sacerdote no, a nadie le hace bien manejar o andar anhelando eso no hace bien hace mucho daño al alma. ¿verdad? Ya estamos entrando un poquito hay que ver si yo no lo pondría yo pondría otra cosa que pueda ayudar a la gente porque mi trabajo tiene que dignificarme y yo tengo que ayudar a que se dignifiquen entonces si yo soy un cristiano de verdad si hay una persona que no es cristiana no interesa yo no le puedo decir mira usted está haciendo mal haga lo que quiera pero si uno me dice padre yo quiero ser santo quiero que todo lo que yo haga sea para gloria de Dios el bien de las almas no se va a poner una lotería ya con esa idea ya no se la va a poner porque eso no está haciendo lo que él quiere de glorificar a Dios y ayudar a todas las personas de la mejor manera no se va a poner una lotería entonces pero el que pone una lotería yo no le voy a decir que está haciendo algo que está ofendiendo a Dios ¿verdad? porque ni siquiera va a misa ni practica su fe está en su no sé si me alcanzan a entender si alguien me viene a decir padre yo quiero ser santo quiero trabajar para gloria de Dios el bien de las almas estoy pensando por una lotería no, entonces no lo ponga ¿por qué no haces otra cosa que ponga que haga bien a las demás personas? ponte a hacer otra cosa que dignifique a las personas fabrica ropa pudorosa dedícate a hacer espejos para mujeres espejos de madera donde no se puedan ver no, no pero este hay muchas formas de hacer trabajo que dignifiquen digamos por ejemplo trabajar en la lo que sea todos los trabajos agencia de viaje por ejemplo sobre todo cuando cuando van a viajar a la eternidad donde incluye confesión comunión primera comunión extrema unción bueno vamos a seguir entonces el décimo mandamiento cuando la ley nos dice no codiciarás ahí está el que desea el que desea la lotería codicia hay una codicia de fondo porque en realidad parece como que no se conforma con lo que tiene ¿verdad? parece que necesita pero un súper estímulo en la vida ¿no? este entonces dice no codiciarás nos dice en otro término que apartemos nuestros deseos de todo lo que nos pertenece lo que no nos pertenece porque la sed ¿qué es lo más importante? porque uno dice la lotería por ejemplo comprar un número ¿qué es lo más importante? ¿tener el dinero o trabajar para obtenerlo? ¿qué es más importante? porque trabajar para obtenerlo a mí me dignifica me santifica y glorifica a Dios el dinero en sí mismo no si me llega fácil entonces ¿hay algo que falló? o sea ¿cómo yo puedo ahora glorificar a Dios si me llegó un millón de pesos ¿qué hago? y no lo trabajé lo voy a compartir algo peligroso si no irascible sino codiciar ¿de dónde empieza la codicia? ah ganarlo sí eso está bien ganar el dinero no está mal ¿verdad? pero yo digo ¿qué es lo que me santifica? ¿que el dinero llegue o que yo trabaje? hay que ver cómo trabajo con qué amor pongo en el trabajo eso va a llegar como consecuencia pero si yo me está llegando el dinero pero estoy trabajando mal descuidado no presto atención no me importa lo que hago nada entonces no te estás santificando eso es lo que le digo a los obreros también ¿verdad? ustedes trabajan bien y eso es lo más importante lo otro va a llegar solito ¿no? pero si tú solo trabajas pensando en el dinero y trabajas mal entonces no estás haciendo bien tu trabajo no te estás santificando no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo atención acá ven lo que dice no se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos por ejemplo yo veo ah mira tal persona si es una casa que bonita yo voy a hacer una ni que me me yo no entusiasmo tengo los medios lo voy a hacer pero no porque no es la envidia es el estímulo me dio ejemplo mira que bien que tiene limpia la casa esta señora yo voy a hacer lo mismo en mi casa eso no es envidia eso no es desear ni codiciar nada eso es simplemente llevarse por el buen consejo el buen ejemplo de los demás eso es bueno se llama emulación emulación la catequesis tradicional señala con realismo quienes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas y a los que por tanto es preciso exhortar más a observar este precepto no van a entender el catecismo los que tienen el corazón puesto en la tierra eso seguro y no van a entender el cristianismo ni el catecismo ni nada el que tiene puesto el corazón en la tierra porque uno dice entonces padre si puedes tener bienes claro porque te permite ayudar más a los demás también te permite vivir un poquito mejor pero a través de esa vida mejor vas a hacer más bien también a los demás y glorificar más a Dios siempre que esté eso así no hay problema pero si tú vives para ti mismo para tener solo para tener ¿qué te sirve si te tienes que ir y te pierdes lo más hermoso que es el espíritu con que podrías haber vivido todo eso de otra manera esa es la diferencia ¿verdad? el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia cuando el profeta Natán quiso estimular bueno pon el ejemplo del profeta Natán ustedes saben que David se codició la mujer del prójimo ¿verdad? y mandó matar a Urias primero trató de engañarlo que de hacerlo pasar como si fuera hijo de él no le salió lo mandó matar después se quedó con la esposa le nació un hijito de ahí se murió como castigo y lloró su pecado pero después olvidó antes que eso sucediera antes que él se diera cuenta totalmente estaba ciego no veía su paja en el ojo su viga digo no la veía corregía a los demás era rey juzgaba entonces vino el profeta Natán le dice mira un señor tenía una ovejita era tan pobre y tenía una pequeña ovejita era lo único que tenía y un hombre que tenía una cantidad de ganados y todo quiso hacer una comida a sus amigos y ¿qué hizo? fue a donde está el pobre le quitó la única ovejita que tenía lo mató para darle de comer a sus amigos porque no quería gastar de su cantidad de bienes que tenía ¿quién es ese que ya lo mató? se enojó ese eres tú ¿acaso nos Urias tenía a su mujer Nadamá era pobre? ¿tú tenías como rey todo lo que querías y le quitaste la mujer del prójico mataste y ahí cayó desplomado le sacaron la viga no veía fíjese que no veía eso ¿y qué tengo yo de malo? hay gente que no ve nada no ve nada ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo que yo reciba coima se acostumbró? ¿reciba qué? coima ¿cómo le llama? soborno ah, acá no se usa la palabra coima bueno, soborno mordida 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 coimear creo que es el del lenguaje español ¿verdad? de la Real Academia Española la coima es la cuando uno soborna a alguien por dinero ¿verdad? porque yo me he enterado que acá hay cosas extrañas si tú quieres un trabajo te lo consigues pero tienes que pagar tiene que pagar el que no tiene dinero pide por favor un trabajo y tiene que conseguirle 50 mil pesos para que le den un trabajo pero es que voy a trabajar para pagar los 50 mil que he sacado qué maldad dice eso es común padre lo común no quiere decir que sea lo bueno porque es común para todas las moscas que comen las moscas porque sea común no quiere decir que sea lo lo bueno al menos para nosotros ¿verdad? entonces lo común no necesariamente es lo normal y eso es una cosa muy arraigada porque yo creo que esto vino de la masonería del ateísmo de la masonería que reinó en México como resultado de la revolución francesa se vino todo para acá y este se estuvo gobernando la masonería aquí en México y se metió se empezó a atacar la iglesia se hizo separación se metió toda esa y estas son las consecuencias son las consecuencias de una mentalidad masonica atea materialista donde Dios no existe o no para él no existe entonces tener y procurar sacar dinero de donde sea no hay moral la moral no existe aquí en México no hay principios morales no se cumplen con las cosas no importa si no cumplieron no importa pero si importa porque te van a juzgar si que importa ¿quién me va a juzgar? o sea la mentalidad que se ha hecho en la sociedad es un poco extraña para ser cristiana yo se lo digo con sinceridad hablo de la zona del sur y del este lo que yo conozco acá porque he estado también un poquito más al norte y no hay tanto de eso yo creo que porque se salvó un poquito por el influjo de yo creo de afuera pero acá ha quedado todo lo que metieron esa mentalidad hay que sacársela de encima tenemos que hacer el esfuerzo tal vez ustedes no pero otros de aquí es muy fácil encontrar yo les digo por experiencia porque estoy trabajando yo sé lo que es estoy escandalizadísimo no digo que la Argentina no se peque se peca con todo el corazón pero hay una mentalidad que reina que todavía no es esto yo espero que no se llegue ¿se acuerdan cuando el Papa Francisco dijo algo? ¿qué dijo? que Argentina cuidado de no mexicanizarse ¿qué quiso decir? de llegar a este ambiente de corrupción que metió el liberalismo y la masonería y si se mantienen cristianos y católicos es por la Virgen y yo creo que va a triunfar acá la Virgen y va a haber un cambio muy grande ¿verdad? pero no quita que entonces no nos acostumbremos si alguien te dice ¿cuánto me vas a dar? yo te consigo no, tranquilo ¿cómo? ¿cuánto me vas a dar? ¿tú eres católico? mira, disculpame yo no quiero trato contigo hay que ponerse firme hay que ir cambiando la mentalidad ¿verdad? y hay que ponerse pero bien firme esto no te lo voy a tolerar bien firme aunque a uno lo metan preso yo esto no te lo tolero vas por mal camino y me quieres llevar a mí me quieres arrastrar no te lo tolero cuando el profeta Natán bueno, ahí está el ejemplo la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo dice el catecismo el último párrafo del 2538 la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo voy al 2539 la envidia es un pecado capital manifiesta la tristeza experimentada hay una tristeza adentro porque el otro va bien ¡uh! eso es terrible eso es terrible urgente terapia intensiva hagan un ayuno de tres días de rodillas besen el piso pero salgan de ese estado porque es terrible bueno la envidia es un pecado capital ¿qué significa capital? ¿qué es capital? cabeza es un pecado capital porque abajo tiene otras cosas que se derivan ¿entiendes? son los pecados capitales se les llama capitales porque el que es soberbio tiene un montón de otras cosas que se derivan de la soberbia el que es avariento tiene un montón de cosas que se derivan de la avaricia y así son siete que tratan de alguna manera de sintetizar todos los pecados en esos puntos como cabezas de pecados y son los pecados dominantes entonces dice la envidia es un pecado capital manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo aunque sea en forma indebida cuando desea al prójimo un mal grave es un pecado mortal si yo le deseo en mi corazón a una persona que te mueras como dice la gente ¿por qué no te mueres? no, eso es gravísimo uno no se da cuenta de lo que está haciendo porque tiene conciencia ha perdido la conciencia del pecado San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia de la envidia nacen ahí está por eso es capital ¿qué nace de la envidia? odio maledicencia la calumnia la alegría causada por el mal del prójimo me pongo contento porque le fue mal ¿no? y la tristeza causada por su prosperidad miren todo lo que se deriva y más también ¿no? la envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad el bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia eso se opone a la envidia que es ser benévolo ser bondadoso permanente con los demás buscar el bien benévolo es buscar el bien de las personas la envidia procede con frecuencia del orgullo el bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad ¿querríais ver a Dios glorificado por vosotros? pues bien alegraos del progreso de vuestro hermano estoy leyendo a San Jesús y con ello Dios será glorificado por vosotros Dios será alabado se dirá porque su siervo ha sabido vencer la envidia teniendo su alegría los méritos de otros una persona que se pone contento porque le viene a decir saqué un 10 en el examen ¿está contento? esa persona le está poniendo feliz a Dios el que se puso contento es enorme eso porque es lo contrario de la envidia es ser benevolente mi marido consiguió trabajo triste porque le va a ir bien eso es gravísimo mi marido que lindo que pueblo vamos a festejar los tisnitos a comer aquí unos taquitos eso es bueno los deseos del espíritu ahora vamos a hablar el hombre es cuerpo y alma tiene un espíritu la economía y también está el espíritu santo que está en contacto con el espíritu del hombre la economía de la ley de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia la ley y la gracia lo inicia en el deseo del supremo bien lo instruye en los deseos del espíritu santo que sacia el corazón del hombre hay una manera de uno tiene que desear la eternidad desear la santidad pero por Dios o sea que la santidad es hacer siempre lo que le agrada a Jesús no es imaginarse en un cuadro como madre Teresa en los altares ¿verdad? eso es otra cosa la santidad es poner contento a Dios en todo momento haciendo siempre lo que más le agrada tratando de interpretar qué le va a gustar a Jesús hoy la omnisciencia es una atributo de Dios no del hombre significa que no hay absolutamente nada que Dios no pueda desconocer omnisciencia todo lo sabe pero el hombre no los ángeles no ni la santísima virgen ni Jesús como hombre como hombre no como Dios la humanidad de la inteligencia humana de Cristo conoce todo lo pasado lo presente y lo futuro de cada uno de nosotros la humanidad pero no conoce los posibles del padre los posibles todo lo posible que el padre puede la humanidad la inteligencia humana de Cristo solamente humana pero con su inteligencia divina sí ok más abajo 2538 el décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia un poquito ay que estoy haciendo ah me voy para cualquier lado discúlpenme no entonces ya pasamos un poquito la pobreza del corazón 2544 porque eso es fácil que lo vean ustedes la pobreza del corazón Jesús exhorta ya lo leí ya leímos solamente ese pedacito ya con eso está la pobreza del corazón como pregúnteme no porque este bueno yo creo que bueno se los leo el Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría un poco porque ya también lo dijimos la ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que estaban sometidos incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia la ley que tenían los judíos era una ley que no daba vida completa o sea Cristo vino a perfeccionar no anularla pero sí a perfeccionar esa ley la inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios que es la ley de la razón y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros es lo que dice es lo que dice San Pablo hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero porque hay una ley de contradicción dentro de mí que hay que tener cuidado acá es lo que está alertando la iglesia ¿verdad? pero ahora independientemente de la ley la justicia de Dios se ha manifestado atestiguada por la ley y los profeta justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen por eso la fiesta de Cristo perdón los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu el que es verdaderamente de Cristo crucifica sus pasiones su parte corporal sensitiva la concupiscencia desordenada la crucifica para vivir del Espíritu en esa carta a los romanos capítulo 8 de los romanos habla permanentemente del que vive de la carne o el que vive del Espíritu el hombre carnal vive de la carne el hombre espiritual vive del Espíritu el hombre terrenal apetece las cosas de la tierra el hombre celestial apetece las cosas del cielo si una persona vive hablando de cosas temporales es porque tiene su corazón puesto ahí por eso no se puede entender que religiosas o religiosos o sacerdotes estén hablando de cosas siempre temporales es mala señal es señal de que no no está el corazón puesto en Dios una religiosa o un religioso o un sacerdote que hablan mucho de cosas del cielo es porque tienen el corazón puesto es lo único que le importa lo único que lo ve como más importante y estable en cambio que feo ver religiosas hablando de cosas de ropa de moda o de cosas que y también hablo de laicos cuando nos juntamos entre laicos a hablar que hablamos cuando nos juntamos en familia que habla que son los temas criticamos por lo general el 90% de las familias que se juntan los domingos entre familiares el 90% están criticando a otros piensen si eso no sucede están criticando a un pariente a un amigo al sacerdote de la parroquia o a la quien sea lo están están hablando no es para criticar ¿verdad? pero menos mal que lo aclaró lo aclara para que no lo juzguen en realidad si está criticando lo aclara para que no vayan a pensar que él no está juzgando pero si está juzgando no lo digo para criticarle pero pero tal persona ah entonces ¿para qué lo dices? si lo estás haciendo lo que dices que no lo estás haciendo lo estás haciendo entonces hay engaños que uno se da ¿verdad? no no se puede hablar de otra persona en su ausencia a no ser que uno tiene que trabajar si uno tiene un ladrón que está en la casa tiene que decir mira querido le dice al marido tenemos que sacar a este hombre que nos está robando claro que hay que hablar eso no es criticar eso es darle una solución a los problemas reales que hay o sea eso es otra cosa pero sentarse a juzgar las intenciones de las personas así eso no es bueno nunca lo fue no me lo imagino la Santísima Virgen a San José y a Jesús los días domingos sábados por la tarde sentados ahí a conversar criticando a los vecinos ¿no? de Isabel ni siquiera hablando de Herodes bueno la pobreza de corazón Jesús exhorta a los discípulos a preferirle a él respecto a todo y a todos y les propone renunciar a todos sus bienes como esto es no codiciar bienes ajenos para no codiciar yo tengo que tener la pobreza del corazón la pobreza del corazón son los deseos pobres respecto de los bienes materiales no codiciar no pobreza de corazón lo tengo o lo uso no lo tengo o no lo uso bueno me queda otra que no usarlo si no lo tengo ¿verdad? pero poco antes de su pasión le mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir lo dio todo a Jesús le enterneció eso cuando la viuda fue a poner una monedita pequeña puso todo no puso el diezmo puso el cien por ciento ¿quién de nosotros podría poner todo lo que en este momento tiene? todo ¿eh? porque uno dice no pero lo mío es mucho yo no soy la viuda la viuda porque tenía una monedita pero era todo es relativo ese todo piensen para que lo digo que lo piensen para que entiendan qué ha hecho esta mujer y para que vean por qué Jesús la elogió no tenía más que esa moneda para comer ni para vivir mañana y era una viuda no tiene marido nadie se ocupaba de la viuda en ese tiempo no había asistencia social y cosas ¿no? ¿no? ¿una mujer nadie le daba trabajo porque era el campo recadar impuestos o trabajar el campo y entonces vean ustedes si darían lo que tienen lo que tienen en el banco y todo lo que tienen en la casa todo el dinero efectivo así no digo que lo vayan a hacer ¿verdad? no estoy diciendo eso estoy diciendo que vean lo que significó aunque sea para ti 500 millones que tenga o 100 mil pesos o 10 mil o mil o 100 es lo mismo todo es todo para todos todo es todo señor daré la mitad de mis bienes la mitad ¿quién es capaz de dar la mitad? no digo que lo hagan entiéndanme bien lo que estoy diciendo ¿está? pero digo para que vean lo que significa uno dice no yo unos años más antes de morir yo voy a hacer una buena entrega de ¿y cuándo vas a morir? si mañana ni te vas a despertar tal vez y ya se te arruinó el plan no sabes no puedes manejar tú eso cuando falte poco lo empiezo a dar todo para morir ojalá que eso se pueda hacer también o sea antes que la muerte me lo arrebate yo no quiero dar todo me voy a quedar solo con la ropa puesta eso sería bueno pero cuando uno supiera que mañana se muere lo hace tiene también sus méritos pero no tiene el mérito si uno lo hace sabiendo que puede estar 10 años 15 todavía no, no, claro claro no, no, no si tiene hijo le estoy poniendo un caso donde uno está solo ¿verdad? no, no hipotético ¿no? porque claro alguien no puede dar todos los bienes porque tiene yo por eso les digo no piensen que lo digo para que se haga sino que lo que yo quiero mostrar es lo que significa este desprendimiento de la viuda ¿ok? ella pudo hacer eso porque estaba solita dio todo pero si tuviera una viuda bueno ¿qué podría tener? a su mamá en su casa enfermita o atendiéndola tal vez hubiese sido imprudente darlo todo podría haber dado la mitad y la mitad por si se compara algo ¿eh? tal vez o tal vez no porque ahí depende porque esa mujer tal vez depende ¿eh? pero un padre de familia no lo puede hacer una madre porque ellos tienen que sostener a sus hijos ¿verdad? en cambio la viuda esa no está obligada ahí ese dinero ella puede disponer pensando a lo mejor lo doy todo y el señor me va a recompensar de alguna manera él proveerá o no sé bueno a ver donde quedamos porque yo siempre se me dan vueltas las ok vamos a ir rapidito porque ya Jesús exhorta a los discípulos entonces a preferirle al respecto a todo y a todos y les propone renunciar a todos sus bienes por él y por el evangelio poco antes de su pasión le mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir todo lo para vivir el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos el precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos esto lo dice la iglesia ¿qué es este desprendimiento? no es el desprendimiento necesariamente material yo dejo este atril acá dice dice el precepto del desprendimiento del corazón de las cosas eso es necesario si no no puedes entrar al cielo puedes morir con bienes no importa basta que tu corazón no esté apegado no mueras con el corazón apegado a la tierra eso es lo que está diciendo aquí ¿verdad? que es precepto no tener apego ¿verdad? bueno después vienen unas cositas vamos quiero ver a Dios 2548 hay un libro muy lindo que se llama quiero ver a Dios donde está toda la espiritualidad de Santa Teresa en San Juan de la Cruz excelente libro para que algún día lo compren es profundo pero ahí en librería se lo podría comprar ¿verdad? porque es un libro que a los religiosos ya lo vamos a usar también más adelante pero es hermosísima la doctrina espiritual que está contenido en ese libro y Santa María de ¿cómo es madre? no me viene ahora la palabra no, no es Magdalena de exacto ese es es decir del niño Jesús ok pero no me acuerdo bien tiene un nombre es Carmelita Eugenio ¿no? ahí está el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y en la aventuranza de Dios la promesa de ver a Dios supera toda felicidad en la escritura ver es poseer el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se pueden concebir si yo tengo a Dios y muero con Dios yo puedo ir a conocer todos los planetas y todas las galaxias y voy a poder viajar por el universo entero donde quiera con Él y puedo meterme en los misterios divinos tengo todo no necesito avión imagínese ni pasaje o sea uno posee a Dios otra que lotería la lotería es encontrar a Dios eso es sacar la lotería ¿no? bienaventurados los pobres en el espíritu las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia de belleza y de paz Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece y ya el reino el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad perdón ¿me a dónde me fui? se me va el ojo para allá 2549 corresponde por tanto al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete para poseer y contemplar a Dios los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias hay que mortificarse y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder en este camino hacia la perfección el espíritu y la esposa llaman a quien les escucha a la comunión perfecta con Dios ¿cuál es el espíritu y quién es la esposa? el espíritu y la esposa dicen amén ¿quién es la esposa? ¿quién es el espíritu? el espíritu es el espíritu santo y la esposa es la iglesia allí se dirá se dará la gloria verdadera nadie será alabado allí por error o por adulación los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen ni concedidos a los indignos por otra parte allí nadie indigno pretenderá honores pues allí sólo será admitidos los dignos allí reinará la verdadera paz donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros la recompensa de la virtud será Dios mismo que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo este es también el sentido de las palabras del apóstol para que Dios sea todo en todos él será el fin de nuestros deseos a quien contemplaremos sin fin amaremos sin saciedad alaberemos sin cansancio y este don este amor esta ocupación serán ciertamente como la vida eterna comunes a todos que lindo no un pasaje de San Agustín con esto terminamos los mandamientos miren lo que queda un pedacito tratado es un tratado de la oración lo que falta y terminamos semejante libro por tres años ¿no? ¿cuántos llevamos? casi tres pero bueno falta el tratado de la oración y se comenta al Padre Nuestro se hace un tratado de la oración y se comenta al Padre Nuestro y se explica qué se pide en cada cosa por qué y se analiza al Padre Nuestro y luego vamos a seguir con otras cosas por lo que veo vamos a tener que seguir con un poquito de filosofía elemental para ver moral y todo el tema de bioética la anticoncepción y la todo el tema de la de la fecundación manipulación genética todo ese tema que lo vamos a tener que tratar ¿no María? ¿no madre? y ahí me van a ayudar las hermanitas ¿verdad? con todo con bioética y ya vamos escuchando los religiosos vamos adelantando la moral yo cuando ya les dé clase van a sacar puros de ella bueno alguna pregunta de los mandamientos algo que les haya quedado así para no empezar con la otra partecita porque yo antes de empezar lo otro quiero darle una síntesis pequeña de así ver el tratado de la oración en forma de conjunto en una horita vamos a ver todo el tratado de la oración y luego vamos a ir leyendo y analizando está muy lindo verdaderamente bueno es el catecismo ¿verdad? las fuentes de la oración cómo actúa el Espíritu Santo en la oración cómo se hace cómo cómo se hace la verdadera oración cómo oraba Cristo también bueno y les recuerdo que ya el año que viene vamos a hacer los retiros ignacianos y estoy con ganas de hacer dos de mujer y dos de varones pero no los voy a predicar yo ¿ok? lo voy a predicar uno nomás de varones y uno de mujer y vamos a invitar a un sacerdote que realmente delive tal vez o que sepa bien los ignacianos para que nos ayuden porque ya son muchas personas que quieren hacer los retiros ignacianos ¿eh? pero son una maravilla los retiros ignacianos y hay que hacerlo ¿y van a ser ahí en el terreno? podríamos hacerlo ahí porque vamos a tener en la parte de varones muchos lugares para aprovechar habitaciones individuales y baños comunitarios ahí los podemos hacer los de varones y también los de mujeres porque nos aislamos nosotros por ahora está aislado eso hay que aprovechar lo que tenemos en el momento y después ya no lo podemos tener más yo creo que se podría hacer ahí bueno eso hay que ver con Yugi Moguel no sé si la conocen esta mujer ella verá de buscar fechas ¿verdad? y buscar algún predicador del IVE ya vamos a ponernos en contacto a ver si conseguimos alguien que venga en Mérida hay dos sacerdotes que saben predicar así que bueno y predican bien los ignacianos y mucho mejor que yo porque dice bueno está el padre acá y yo aprendo de ellos lo que pasa es que no los han escuchado ¿verdad? bueno faltan solo cinco minutos diez pero alguna preguntita son mandamientos de Dios bueno si hay cosas que se mandan ¿verdad? y hay cosas que se sugieren ¿ok? cuando uno va a organizar algo siempre dice ve ¿qué no podemos hacer y qué podemos? ¿cuáles son los deberes y cuáles son las obligaciones? ¿qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer? los mandamientos que pone Dios que son diez son directamente de ley natural que si tú lo haces te destruyes por eso son mandamientos no hagas esto porque esto es básico después están las invitaciones si alguno me quiere seguir nieguese a sí mismo cargé la cruz y sígueme son invitaciones pero los mandamientos son drásticos por decir no no hay tres positivos y siete negativos amar a Dios sobre todas las cosas es positivo y al prójimo como a sí mismo lo principal es positivo no tomar amar a Dios sobre todas las cosas ¿no? sí santificar las fiestas ¿eh? honrar padre y madre esos son positivos después no no jurar no codiciar los bienes porque es lo que el hombre lo destruye lo básico lo que pasa es que está en forma de mandamiento porque el hombre cuando peca se hace un poco bruto y de a poco Dios va enseñando va preparando para la ley nueva Cristo viene a dar la perfección de la ley que es una cosa exquisita lo otro es básico medio así grueso lo del antiguo testamento y después se perfecciona aún más porque va sacando al hombre de la miseria ¿verdad? lo va perfeccionando espiritualmente cuando el hombre pecó a Adán y Eva pecaron la descendencia se degradó inmediatamente ¿eh? se degradó pero ellos eran muy inteligentes Adán y Eva tenían la ciencia infusa ¿eh? nosotros podemos dar también un tratado de antropología filosófica y teológica donde se habla un poco de cómo era cómo tenía que funcionar el entendimiento la voluntad el sentido común la cogitativa la memoria la imaginación en Adán y Eva todo, todo cómo funcionaba eso en la perfección es maravilloso todo ese tema ¿eh? para entender después cómo el hombre está ¿eh? estamos invertidos claro invertidos ¿eh? pero esto vamos a convertirlo en un instituto de formación para cuando vayamos para Berriosábalas a celebrar mises esto va a ser la parte de abajo se sube y va a llegar como hasta aquí un poco más grande y más alto cuatro metros y medio y abajo despejado con algunas aulas aquí y aquí tenemos hasta una capillita en segundo piso todo esto va a estar modificado para que tengamos nuestro instituto de formación aquí para no ir hasta Berriosábal ¿verdad? lo único que falta es hacer una asociación civil que empiece a trabajar con esto y suplicar a Dios que envíe el dinero yo ya no voy a salir a buscar ya pero vienen que es muy fácil ustedes rezan y llega sí llega todo llega y todo se va también a ver a ver venga 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 sí ya no 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 venga 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 lo último y ya rezamos si alguien tiene que dar un aviso madre ok Adriana ¿quién es Adriana? ¿qué cargo tiene Adriana? póngase de pie porque me parece que no la conocen ¿qué cargo tiene Adriana? asesora provincial de Frisidín y Virgilio ¿dónde anda Virgilio? parece Virgilio asesor mayor que es de los laicos de la tercera orden toda cuestión ustedes vayan a quejarse siempre con él a nivel general y a nivel particular de acá de Tustla y lo que es toda la zona de la provincia de aquí que puede agarrar todo Villaflores y todo Adriana después ellos tienen sus vicarios también Virgilio tiene a Gilberto donde está Gilberto parece ahí y Adrianita ¿puedo decirlo? a Lucy como vicaria ¿verdad? que no se lo digo porque se lo quería comunicar a lo mejor ella que son las autoridades y si Dios quiere vamos a ir a mencionar a Puebla en agosto en octubre en octubre vamos a ir a Puebla tres días de congreso para hablar a nivel nacional ustedes saben que en España ya hay un grupo grande que ahí me mandaron la foto están reentusiasmados con Frisidin y ya en Suecia también y en Italia hay interés ya dos sacerdotes tuvieron mucho interés incluso uno quería venir para aquí para conocernos y este entonces tenemos que hacer algo a nivel nacional pero también a nivel de todo México y va a ser este congreso y vamos a terminar el congreso tres días vamos a misionar dos días o tres y vamos a ir de religiosos van todos los que son madres y los que tienen voto digamos ¿no? las madres incluida la madre Cielito y la madre Guadalupe y también de los hermanitos va Juan Pablo y voy yo ¿no es cierto? y de los laicos va a ir un grupito representando para dar conferencias y dar a conocer eso tenemos nos han pedido en la universidad en la Nahuamayac de allí que dar un tema y también en otras parroquias tenemos que dar a conocer nuestra familia ¿no? voy a aprovechar a decir algo también porque faltan cinco minutos algo que les va a ayudar porque tenemos que empezar a descubrir que la iglesia tiene cosas hermosas tesoros las hermanitas que van a hacer voto cuando hacen por primera vez y después cuando hacen los perpetuos y también cuando renuevan ¿verdad? es muy importante la fórmula que pronuncian lo que pronuncian lo más importante esa fórmula pero como expresión externa de lo que está sucediendo vamos a implementar un rito que creo que va a ser casi como lo más emocionante lo más bonito como expresión no por la compromiso sino como expresión ¿qué es eso? va a llegar un momento que se pone se postra el que va a hacer el voto y los padrinos están a los pies y los papás en la cabecera del que se postra en el medio y entonces cuando el sacerdote dice por ejemplo Guadalupe ha muerto dice el obispo que en este caso no va a poder venir el auxiliar tampoco ¿verdad? ¿quién iba a llamar al auxiliar? tampoco ¿no? bueno lo hago yo entonces dirí ha muerto entonces cuando se dice ha muerto hay una manta azul el color de la Santísima Virgen que representa la tierra en el primer movimiento se tapa lo tapan así los padrinos y sueltan está muerto se ha sepultado bajo tierra se echan unas florcitas ahí de las hermanitas y se canta el de profundi el salmo que habla de desde lo profundo te invoco Señor etcétera como si la sacan como si la sacan del seno de María porque es color azul el manto que sale de adentro de María pero son los papás que dan vida Dios eligió a los papás y ellos le dan de nuevo vida con un hombre nuevo ¿entiendes? entonces ese gesto lo vamos a poner que es bonito y es el momento más dramático por decir más conmovedor porque expresa verdaderamente lo que va a suceder o acaba de suceder de verdad en ellos si hubiera otra cosa para expresar se usaría otra cosa pero es lo máximo que podemos para que se aproxime a lo que fue o va a ser lo que fue el voto de ellos ¿verdad? entonces eso va a estar muy bueno y toda persona yo digo yo recién estaba pensando y si un laico dice padre yo quiero hacer un rito de muerte a mi mismo y empezar a vivir intensamente mi vida de fe ¿por qué no hacerle un rito de sepultura? pero lo sepultamos en el terreno de verdad llevamos lo vamos al cementerio le cavamos la fosa y le ponemos la loza 24 horas no pero se me ha pasado pero digo no porque después van a querer eso se va a disminuir entonces cada uno muere en su corazón pero que lindos son las cosas de los religiosos ¿verdad? todo lo que Dios hace con las almas es maravilloso y uno lo quiere expresar en signos también el matrimonio de los esposos ¿verdad? está expresado en signos también ¿no? ok ¿qué pasó? y vamos a hacer los religiosos vamos a implementar en la liturgia también otra cosa que yo por ahora no lo voy a hacer aquí pero si lo más dentro del religioso que poner una mesita muy chiquita donde uno entra a la iglesia con dos recipientes de porcelana o de maderita bien bonito que hay hostias las hostias para consagrar con una pincita bien delicadita y está el copón entonces cada hermanito que entra a la mañana a la misa o que va a escuchar la misa entra a la iglesia agarra la pincita y echa su hostia en el copón y va eso le hace pensar voy a comulgar yo aporto eso es el trabajo del hombre que se convertirá en el cuerpo pero uno lo pone lo prepara lo dispone y después eso en el momento del ofertorio entrar en procesión con lo que cada uno ha puesto eso es algo que antes se hacía yo no sé si aquí se hacía en la Argentina se hacía eso lo saqué yo era chiquito me acuerdo yo cuando hacía mis comuniones agarraba lo que más me gustaba llegar y agarrar la pincita para poner la hostia y yo sabía que el sacerdote estaba consagrando mi hostia entonces no, no sin nombre y por eso no hay que llegar tarde tarde al ofertorio sí, el ofertorio pero uno se puede olvidar ay, no puse la hostia no te va a alcanzar mi hijito tenías que estar si tuviste distraído cuando entraste al templo de que vas a comulgar entonces ¿con qué preparación te estás yendo a misa? si te olvidas que vas a comulgar entonces eso ayuda a que uno despierte más si es de mañana de temprano la misa bueno ¿listo? damos gracias para ti es mi música Señor mi oración es música Señor para ti mi oración para ti es mi música Señor para ti es mi música Señor mi oración es música Señor para ti mi oración para ti es mi música de Dios Amén.